Ahora visitamos un lugar mágico que se encuentra en las afueras de Chilpancingo, conocido como el Borbollón. Así que acompáñame a ver estas imágenes. ¡Ya llegamos mi gente! Hola, nos encontramos aquí en el Borbollón, un espacio que se puede visitar, que está a más o menos unos 45 minutos de la ciudad de Chilpancingo. Puedes agarrar y pasar momentos en la familia, puedes practicar deportes acuáticos. Hoy te estamos practicando aquí con los kayak y las niñas, a ver qué tal se ven nuestros videos. A tan solo una hora de Chilpancingo se encuentra el manantial. Para visitarlo, primero localiza el poblado de Petaquillas, te diriges rumbo a Colotlipa, pasas por Mochitlán y llegas a Quechutenango. Intérmate en el pueblo y saliendo a la carretera a 10 minutos se encuentra la desviación hacia el Borbollón. Es un lugar ideal para relajarse bajo la sombra de los árboles y oír el ruido del fluir del agua. En el lugar encuentras varios lugares para instalarse, solo busca el que más te agrade. La zona más agradable es la sombreada por tres amates gigantes. El agua del río es fría y poco profunda, además encuentra lugares acordes a la edad de los niños. Puedes practicar deportes en sus espacios como el kayak, nadar, aventarte un buen clavado o hacer senderismo. Por la comida no te puedes rajar a visitarlo, ya que encuentras negocios con una gran variedad de antojitos mexicanos y el tradicional pescado, aunque si lo prefieren pueden llevar sus propios alimentos. Un Borbollón es una erupción que hace el agua de abajo hacia arriba, elevándose sobre la superficie. Este vello balinario es un manantial natural que se alimenta del río Azul. Sus aguas son frías y transparentes, ideal para refrescarse en los cálidos días propios del municipio de Quechutenango. Este atractivo natural es visitado lo mismo por estudiantes que realizan excursiones que por familias enteras que buscan un buen día de relajación. Bueno, aquí estoy grabando un poquito. De hecho, estoy aquí jugando un poco con los niños. De hecho, ahí están. La verdad es que los pobladores se tomaron muy en serio las mejoras en el lugar. Desde la ampliación y organización en el estacionamiento, espacios con sillas y mesas, restaurantes con el mejor servicio y la calidad en sus alimentos, atención y servicio en el lugar que te ubiques, así como una buena hamaca para descansar la flojera. No, ya está, no puede ser ya. ¡Uy! Bueno, este es un lugar que está muy concurrido. Ahorita, por la temporada, casi no viene mucha gente. Esa es la temporada perfecta que uno puede disfrutar. El agua no, la verdad, el agua no es tan fría. ¡Gracias! 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 Y después de un día muy agotador, nos despedimos y nos vemos para la otra. Y si te gustó el contenido, recuerda darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales.